Esencial es estar informado, SL Noticias El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, junto al gerente general de SL Lódez Verdeyén, recorrieron la planta de cultivo del pez Covia, que se desarrolla al interior de la central Mejillones, como parte de una serie de iniciativas de innovación y sustentabilidad que la empresa eléctrica desarrolla en el sitio. El pez de corrientes cálidas, por primera vez en el mundo, está siendo cultivado en estanques de recirculación que utiliza el agua de mar de descarga de las unidades termoeléctricas por ser de una temperatura promedio de 28 grados, ideal para el desarrollo de los peces. El proyecto es una alianza de SL y el emprendedor sureño Daniel Nieto, quien califica como exitoso hasta el momento la fase de pilotaje que busca estudiar la supervivencia y crecimiento de la especie marina introducida a Chile solo para esta instancia. Esta especie tiene una tasa de crecimiento extraordinariamente alta, puede llegar a 8 kilos en un año. Nosotros queremos, estamos planificados para llegar a peces en los estanques del orden de los 2 kilos, 2 kilos y medio en un año. Y con esto pretendemos contribuir al darle valor al agua que se calienta en el proceso de enfriamiento de la planta termoeléctrica, tener un poco de presencia de agricultura en la zona, hacer este ejemplo que se pueda reproducir, contratar manodora local y contribuir al desarrollo de la región. Lo que SL quiere lograr es que los productos adicionales que genere la planta, como agua caliente, como CO2, se utilizan por otros objetivos en diferentes proyectos que estamos organizando alrededor de la central. La idea es que vienen emprendedores y que hagan junto con SL proyectos para, por ejemplo, utilizar el agua caliente en bicicultura, utilizar el CO2 en la cultura de microalgas, generar biocombustibles para utilizar en la caldera y de así generar un entorno donde se promueve la sustentabilidad de la generación de energía. Yo creo que aquí cuando tú vas a algún restaurante, hoy día se habla mucho de tilapia, por ejemplo, de otro, que uno pide esos platos. Sin embargo, la comida puede en algún minuto reemplazarla y esperar que se transforme esto en un gran distribuidor en el futuro para el mercado local o como puede ser también para el mercado regional y, por qué no, para el mercado nacional. Y si este proyecto puede ser mayor, puede ser incluso la exportación internacional. Yo creo que es un sueño de crear un valor agregado a actividades que también desarrollan las empresas en la comuna y asociado a un sector que se ve deprimido y que también puede trabajar con él. 1,5 millones de dólares han invertido en la infraestructura que contempla más de una decena de estanques con 8.000 unidades del pez considerado gourmet, teniendo un alto valor al momento de comercializarlo. Dado los excelentes resultados, existe la posibilidad cierta de ampliar este proyecto de piscicultura e incluso producir otras especies. SL Noticias Esencial es estar informado. SL Noticias